¿Qué ha sido la segunda sesión de Artes, Letras y Justicia? Ha sido muy interesante nuestra segunda sesión de este ciclo de Artes, Letras y Justicia compartir con grandes invitados que han demostrado las distintas perspectivas que hay sobre el tema de la ciudad segura. La clave es poder combinar justamente la seguridad de una ciudad para que las personas puedan desarrollarse en ella libremente y ejercer sus derechos pero por otro lado respetar su autonomía, no estigmatizarla y en definitiva tener una convivencia buena donde todos de alguna manera coincidamos hacia los objetivos comunes. Un entorno de tierra abandonado genera desarraigo, falta de vinculación eso incide en la exerción escolar, eso incide en la violencia intrafamiliar que a su vez incide en la violencia fuera de la casa que a su vez incide en los delitos y que a su vez incide en la trayectoria de vida de las personas. Entonces lo que tenemos finalmente es que hay una correlación directa entre el lugar donde viven las personas y la probabilidad de que esas personas cometan un delito. Los sectores que se han visto más afectados por la delincuencia son sectores que al mismo tiempo han estado más abandonados por el Estado creo que en conjunto, que es un trabajo conjunto debemos procurar reconstruir esas redes sociales para mejorar esos entornos habitables hacerlos más habitables, digamos y ahí los arquitectos, los diseñadores pero también los cientistas sociales los psicólogos, los sociólogos las policías y los jueces tienen que actuar en conjunto Una manera de abrir la ventana de los tribunales para sacar un poco a los jueces de sus estudios jurídicos de sus textos, de sus códigos que esa es nuestra función por lo demás estudiar los textos jurídicos, los códigos estudiar los procesos a eso nos dedicamos y ya está muy bien pero de repente no es mala idea abrir un poco la ventana y respirar un poco el aire fresco del cine de la arquitectura del teatro me parece muy bien y muy agradable por lo demás y con invitados de primera categoría ¡Gracias! 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 ¡Gracias!